Bandas criminales, requisitoriados, armas, celulares, documentos y objetos robados, así como una gran cantidad de droga. Todo ello encontrado en los puntos más críticos del distrito de San Juan de Miraflores. Fueron 250 policías de diferentes unidades especializadas los que participaron del megaoperativo como parte del plan shock de seguridad focalizado, orientado a disminuir la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad. Los resultados fueron revelados por el general Mario Arata, jefe de la región policial Lima. Tenemos por lo pronto tres requisitoriados por deserción, por delito contra la libertad sexual, por acto contra el pudor. Tenemos cantidad de droga, más de 2.000 ketes, tenemos marihuana crispy, tenemos detenidos en Flagrancia, hay 17 detenidos por diferentes motivos, receptación, portendero, tráfico de droga, robo de celulares, tenemos recuperación de un armamento, se ha capturado a dos integrantes de una organización delictiva que viajaba a bordo de una moto lineal que últimamente venía cometiendo una serie de delitos patrimoniales, sobre todo en la jurisdicción de San Juan de Miraflores y Surco. Se trata de la banda criminal Los Moteros del Sur, presuntamente dedicados a robar en la modalidad del raqueteo. Ellos fueron identificados como Javier Chero Zamora y Diego Caballero Vásquez, quienes intentaron darse a la fuga ante la presencia policial, por lo que fueron detenidos y al efectuarse el registro personal, se encontró en su poder 200 envoltorios de PVC, una bolsa hermética con marihuana y un arma de fuego con 7 municiones. El jefe de la región policial de Lima aseguró que continuarán realizando operativos en diversos distritos de la capital para continuar reduciendo la delincuencia. En Lima Metropolitana la victimización ha bajado un poco, ha bajado el 0.7%, lo que es en el Callao también ha bajado el 0.2%, entonces son situaciones, son índices que nos permiten a nosotros ver que estamos en el camino correcto. Asimismo, en paralelo la policía realizó operativos en los distritos de San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Atevitarte.